Todos los colegios de abogados del país, nucleados a través de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, y en nuestro caso también en la Federación de Colegios de Abogados de la provincia de Córdoba, hemos planteado la oposición a un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de la Nación por el diputado Martín Tetás con algunas otras firmas. Hay que aclarar que no hay ningún firmante diputado cordobés de ninguno de los partidos de Córdoba. En este proyecto lo que se plantea es transformar los procedimientos judiciales de las sucesiones, para que la gente tenga en claro de qué se trata, transformarlos en un trámite administrativo en el cual se sustrae a la posibilidad del control judicial. Entendemos, como todos los abogados organizados en el país, entendemos que esto vulnera varios principios constitucionales, y que estaría afectando directamente la garantía del debido proceso. Esto hace que no pueda tener un control directo de los ciudadanos a través de la justicia, en el caso de tener que declarar el fallecimiento de una persona, tener que asignar los bienes de una persona, los derechos que hayan quedado, las deudas. Entonces, uno imagínese que una sucesión no es sólo declarar que una persona murió y que quedó su esposo o hijo como herederos, que sería el caso más simple, sino que hay muchas situaciones en las cuales ocurre que la persona que fallece tiene, por ejemplo, una quiebra, un concurso, qué pasa con esos derechos. Todas esas cuestiones no pueden ser sustraídas, lo entendemos los abogados, a la decisión jurisdiccional de la justicia. Ante esto, se ha movilizado toda la colegiatura de abogados en la provincia de Córdoba. La FECACOR, que es la federación que nos nuclea, ha gestionado ya poder hablar con la ministra de Justicia para que también se ponga sobre el tema, y con los diputados nacionales de la provincia de Córdoba, de todos los partidos, para que sea desestimado este proyecto a nivel nacional por haber sido planteado de esta manera en consulta y afectar los derechos del ciudadano, además de las incumbencias profesionales.